Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este proceso de formación que REAC Latinoamérica, con el aval de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional Mar del Plata, el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, también de Argentina, y con la carrera de Medicina de la Universidad del Chaco Austral, también de Argentina. Queremos darles la bienvenida a este proceso de formación, gracias también a varias organizaciones sociales de toda Latinoamérica que se han unido a este proceso, que más adelante les estaremos compartiendo quiénes son todas ellas. Les queremos dar la bienvenida a todas las personas que se han inscrito en el curso, las personas que van a estar participando, que van a estar compartiendo sus conocimientos, vamos a estar entablando diálogos en estos foros, que cada semana vamos a estar realizando como parte de los módulos. Les damos la bienvenida. A continuación, quiero dar paso al doctor Arturo Kishpe, como director de REAC Latinoamérica, para que exprese unas palabras, dando la bienvenida a los participantes a este taller. Buenos días con todos y todas. Un gran honor verles y abrazarles con el corazón a todos ustedes, compañeros participantes en este primer panel. Y un agradecimiento a las organizaciones que conjuntamente con REAC hacen posible que esta mañana abramos un nuevo espacio de diálogo, de debate, de conversación, de compartir. En un momento tan complejo para la humanidad misma, en un momento que constituye para nosotros una gran oportunidad para reflexionar sobre las verdaderas causas que determinan toda esta tragedia y dolor que estos momentos vive la humanidad en su conjunto y que vive también el planeta y que viven los otros seres vivos y no vivos de este hermoso planeta que es nuestro hogar común. Este taller se enmarca justamente como una opción y una urgencia, urgente necesidad de iniciar un proceso, de continuar un proceso más profundo de discusión, de formación, a la comunidad, a la ciudadanía y a todos los sectores. Necesitamos conversar y esclarecer y tratar de descubrir qué está detrás de la desinformación, cómo las personas comunes en su activar cotidiano pueden discriminar a la información que está sobrecargada en estos momentos. Pero sobre todo empezar a descubrir que la salud es la expresión de la salud de la Tierra, de la salud de la madre Tierra, de la salud del planeta. A comprender que detrás de las pandemias de los últimos años o denominadas pandemias de la modernidad está un modelo que está en crisis. Tiene que ver con la destrucción del planeta, tiene relación con los cambios en el hábitat y en especial con sus repercusiones en la reducción de la biodiversidad. Y esta información tenemos que llevarlos hacia las comunidades, pero tenemos sobre todo que dotarles de elementos críticos para diferenciar que la medicina occidental tiene sus límites. Que para eso también tenemos que recurrir a las evidencias de la ciencia, pero también tenemos que aprender de nuestros propios pueblos ancestrales que nos han enseñado cómo caminar hacia un mundo saludable. En este encuentro queremos que constituya un marco de inicio, un paso más en ese proceso de construcción colectiva. Agradecemos a las instituciones múltiples que se han unido, ya sea a través de sus representantes, de sus expertos, entre ellos justamente tenemos que destacar a la Sociedad Internacional para el Mejoramiento del Uso de los Medicamentos Isium con la presencia de Mary Murray a la Universidad Mar del Plata a través de Emiliano y sin duda dentro de las universidades el rol destacado que ha cumplido y sigue cumpliendo el Instituto de Salud Socioambiental con su director Damian Bersegnasi. A la red de Alegremia con Julio y Sandra es una gran oportunidad de vernos. A Hugo, de los movimientos sociales, del movimiento a la salud de los pueblos de América Latina, de ASEXA, a Jacinto Aguaysa, representante de los pueblos indígenas y pueblos nativos de finales del lector presentes en este panel. Un conjunto de esfuerzos de múltiples organizaciones y de personas, de personas sencillas, miembros de comunidades y de académicos y de comunicadores. Bienvenidos todos a este evento que es de ustedes. Ustedes harán y determinarán el paso que deberíamos seguir adelante. REACT Latinoamérica tiene el gusto de abrir y compartir este espacio con todas las organizaciones sociales, movimientos comunitarios y académicos de la región y de esta manera quería presentarles un saludo corto. No tenemos el tiempo, pero tenemos la intencionalidad y tenemos el corazón abierto como siempre y la mano extendida para pronto abrazarnos realmente una vez superado esta crisis. Sabemos que la vida vencerá. Es cierto que el planeta está poblado en este momento de muerte, pero sin duda lo que predomina sobre todo las ansias de vida. Es cierto que hay confinamiento y hay una carga grande de soledad, pero también es cierto que en este proceso se sigue construyendo comunión y amor. Buenos días con todos y muchas gracias por la atención. Gracias doctor Arturo Quispe. A continuación le doy paso a también Berseñazi quien va a dar también hacer la presentación de este proceso de formación. Hola, buenos días a todas, a todos. La verdad es que desde el Instituto de Salud Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y también desde la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Chaco Austral es para nosotros un gran honor poder ser parte de este proceso de formación, de construcción colectiva de saberes sobre la comunicación en estos tiempos. Comunicación que además como decía recién Arturo es un elemento clave para poder discernir y para poder identificar de todo lo que anda dando vuelta qué es una información realmente válida y qué es parte de las estrategias de confusión que los intereses corporativos tienen para poder seguir sosteniendo aún en tiempos de crisis civilizatoria y de pandemia como la que estamos transitando un modelo extractivista que es claramente responsable de estas crisis civilizatorias y de estos ciclos pandémicos como el que vivimos hoy. Porque como decía entender la salud de los seres humanos por fuera de la salud de los territorios la salud de la madre tierra la salud de los ecosistemas de las que nos enseñó Julio Monsalvo es el eje que nos permite a cada una y cada uno de nosotros después poder transitar nuestros ciclos vitales saludablemente o no. Y desde ese lugar me parecía interesante rescatar el rol que tiene la educación popular para poder avanzar en las construcciones de sociedades saludables y este taller que hoy estamos iniciando tiene que ver con esa construcción colectiva esa recuperación de saberes ese estímulo al diálogo de saberes para desde la diversidad poder construir las resistencias necesarias para salir adelante para poder superar esta crisis civilizatoria. Y retomando a lo que hemos dicho otras veces y que hemos aprendido de la mano de Arturo de Meri de Hugo de Julio son los compañeros con los que hemos ido recorriendo y Emiliano desde otras universidades también ir aportando a la construcción de una mirada que nos permita recuperar el entendimiento de lo que ocurre con el mundo microbiano. Si sos capaces de cambiar nuestras miradas hacia el análisis el estudio de los microorganismos que nos permiten vivir los microorganismos que nos precedieron y que van a continuar más allá de nosotros quizás estemos aprovechando la oportunidad maravillosa que nos da esta crisis civilizatoria hoy para poder entender cómo reconstruir vínculos cómo generar relaciones insisto desde la diversidad para la construcción de las resistencias que hagan posible la continuidad de la vida humana y de la vida de todas las especies. De eso se trata desde nuestro punto de vista pensar en salud no pensar en la falta de enfermedades sino pensar en la posibilidad de ejercer nuestro derecho a luchar por una vida digna a partir de las relaciones que podamos establecer entre nosotros con los otros con las otras especies pero también fundamentalmente el entendimiento de que las relaciones en los territorios con los territorios y desde los territorios por eso la presencia en este taller de compañeras y compañeros de movimientos sociales de espacios académicos de organizaciones internacionales vinculadas a la resistencia al análisis al estudio del uso de medicamentos y resistencias bacterianas me parece que es clave para poder iniciar este camino o continuar en realidad este camino que venimos transitando hace algunos hace un tiempo de diálogos fraternos diálogos solidarios que como decía Arturo ahora son a través de estas redes o de estos medios virtuales pero quizás este sea un tiempo en el que la naturaleza nos convoca a invernar a quedarnos recuperando energías para cuando vuelvan los tiempos en los que podamos encontrarnos y movernos con mayor libertad abrazarnos con la fuerza que se abrazan quienes se saben constructores de una sociedad más saludable quienes se saben constructores de los futuros necesarios posibles y saludables que nosotros y los que todavía no están pero están esperándonos para llegar se merecen y nos merecemos vivir muchos éxitos en este desarrollo de este hacer una alegría enorme poder participar y poder avalar académicamente desde las dos instituciones a las que pertenezco les dejo un fuerte abrazo y el deseo de poder encontrarnos personalmente lo antes posible Gracias también gracias al doctor Arturo también por la presentación por este de este proceso que esperamos sea enriquecedor para cada uno de quienes están participando a continuación le doy paso ya al inicio de este foro conversatorio para que Emiliano Mariscal pueda llevar adelante este conversatorio y este foro Emiliano bienvenido él es docente de la Universidad Nacional de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Mar del Plata bienvenido Emiliano Hola buenos días muchísimas gracias bienvenidos y bienvenidas gracias a todos esos fraternales amigos del mundo creo que es muy saludable reponernos a las dificultades que nos plantea esta situación actual de esta manera encontrándonos a pesar de los pesares y la sensación de que al final estábamos bastante cerca pase lo que pase bueno vamos a dar comienzo al panel la idea de este diálogo intercultural pensar sistemas pensar visiones de salud compartir ejemplos también de proyectos que se han dado compartir ideas compartir sueños el panel los enfoques de salud y medicina la comunicación para el empoderamiento hoy tenemos la fortuna de poder contar con panelistas que han estado desde hace mucho tiempo pensando y construyendo ese futuro diferente al actual y vamos entonces a dar paso a cada una de ellas cada uno de ellos para escucharlos y para pensar y reflexionar en torno a sus palabras la idea es que primero escuchemos a los panelistas y después podamos pensar en términos de discusión colectiva de reflexión tomar algunas preguntas para poder desarrollar un poquito más las ideas en torno a esta vamos a empezar con con la presentación de Mary Murray nuestra queridísima amiga de de Australia pertenece a ISIUM y a REAC urgencia de un diálogo intercultural sobre la medicina y la salud Mary bienvenida y escuchamos gracias Emiliano hola a todos y todas greetings desde Suecia gracias también a Emiliano para tu ayuda con esta presentación disculpe mi mal español ¿por qué un diálogo urgente de saberes? Carlos Juan Carlos los powerpoint ¿está up? ok great the next slide thank you gracias el paradigma biomédico parece cada día más agregado y está presente con fuerza en el imaginario de los pueblos la solución a los problemas de la salud la enfermedad radica en el uso de medicamentos y tecnologías de alto costo se podría decir que en la actualidad es ampliamente aceptado que medicina es igual a salud el enfoque fundamentalmente está centrado al alivio de los efectos a la reparación de la salud y solo limitamente a la prevención y promoción de salud integral no significa para nada que se debía desconocer el impacto de la tecnología de los avances de la ciencia y la medicina en el bienestar de todos sin embargo en el contexto de la ciencia digna tenemos necesariamente que las soluciones duraderas provienen de abordar las causas de las causas de los problemas y investigarlas desde la perspectiva de lo que preserva y fortalece los fundamentos de la vida por ejemplo con relación con la resistencia a los antibióticos debemos mostrar su relación por ejemplo con la malnutrición con el modelo civilizatorio desbojo y necesitamos hacer visible la increíble diversidad e importancia del mundo microbiano del que dependen el suelo las plantas los animales y los seres humanos para la vida y la salud los antibióticos y los agrotóxicos han destruido gran parte de esta diversidad si la cobertura universal de salud es entendida solo como el exceso de todas las personas a los servicios médicos aumentará el poder de las soluciones tecnologías y la de las multinacionales de la industria médica mientras las cosas sub reacciones permanecerán intocables y continuará el deterioro de la salud planetaria por lo tanto es urgente recuperar el significado profundo de salud en congruencia con la rápida degradación de los ecosistemas de la tierra de las comunidades humanas y de la salud humana por eso insistimos en nuestra invitación diálogo abierto sin fronteras profundo frente a los desafíos de la salud en su dimensión multilateral la próxima Juan Carlos en 2017 realizadas dos talleres en Cuenca y Cochabamba en el tema danzando con las bacterias muy ricas en ideas y prácticas y prácticas iniciamos el diálogo y cuatro locales La Paz Cuenca Rosario Puno y finalmente hicimos la conferencia y Bangkok Emiliano presentación de los resultados y diversos participantes en cada uno de los encuentros en esta próxima Carlos pensando en esta pregunta ¿o qué es salud? ¿qué es salud para todos? ¿quiénes son todos? ¿cuáles son las diferencias entre la salud planetaria la salud de la madre tierra y la salud global? ¿cuáles son las amenazas para la salud planetaria? Próxima ¿qué es medicina? ¿qué hacen las medicinas? ¿para qué sirve la medicina? ¿qué tipos de medicinas existen? ¿qué diferencia a las diferentes medicinas? Próxima ¿qué dicen los participantes? Sobre medicina como práctica y salud como posibilidad de recrear la vida vegetal animal microbiana por 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 ejemplo con bien salud como entornos libres como relación con diversidad armonia con autoconfianza como lucha capacidad de respuesta como respeto al otro como ecosistema como acceso como amor al otro como derecho como equilibrio como seguridad como formas de vida como educación como nutrición próxima medicina dicen como tratamiento medicina como construcción como cura como fármaco como cuidado como sanación como praxis como acompañamiento como prevención relación social daño antibiótico relación personal etc. Algunas reflexiones compartidas de participantes en este diálogo por favor léalos que es muy interesante e importante aspiramos a la coherencia entre todos los elementos considerados para la salud la coherencia sin conciencia de este entrelazado vínculo entre los elementos que conforman la existencia del planeta causa daño muy interesante próxima se propone que las prácticas incorporen a la madre tierra la recuperación de semillas que no requieran tóxicos etc. las acciones para reparar el daño defender los derechos de la naturaleza los derechos humanos y la salud humana dependen de la salud planetaria y la alimentación próxima importante un paradoja ilustra el sentido de esta palabra sentido muy importante de la búsqueda de este diálogo de saberes intercultural universal antibióticos y productos farmacéuticos que causan el cambio cuando tendrían que estar destinados a curar necesitamos hacer visible esta paradoja y cómo recuperar el daño causado cada uno necesita recreer nuestra vida cierto próximo hay medicinas infamando a la tierra lo ilustra el estado actual del microbioma en humanos y el suelo en la propagación de genes de resistencia y la alteración en dichos microbiomas parte de nuestra responsabilidad es fortalecer nuestro sentido de sensibilidad recurrir y respetar los principios de los ecostimas generar acciones transdisciplinarias involucrando a la comunidad en la toma de decisiones próxima y finalmente hay un problema de separación en las preguntas que es la salud y que es la medicina curamos saneamos escuchamos acompañamos prescribimos hablamos compartimos recordamos cuidando nuestra salud estaremos reparando el daño de nuestro alrededor para reparar el daño a nuestro alrededor necesitamos mantener promover y conservar la salud del planeta de conferencia de Isium en Bangkok y Tailandia y enero este año fue People Improving the Use of Medicines What We Know and Don't Know En recomendación muy importante es que la verdadera capacidad de mejorar el uso de medicamentos depende de la reconceptulación de la salud de la medicina y del concepto de procesos de empoderamiento por favor intégrate en este diálogo gracias Muchísimas gracias Mary por abrir esa ventana a la reflexión y al pensamiento palabras como bienestar como relación como diversidad como equilibrio como derecho como vida digna que también conecta lo que nos nos decían al inicio Arturo y también Damián como lucha creo que allí allí se encuentra la invitación a este diálogo y a esta construcción de una visión diferente vamos a continuar vamos a escuchar ahora a Jacinto Aguaysa representante del pueblo cañarí del Ecuador la ponencia que es salud de los ecosistemas interrelaciones entre la salud humana animal vegetal y del ambiente bienvenido Jacinto y te escuchamos Muchísimas gracias en primer lugar agradeciendo a los quienes están organizando en segundo lugar yo quiero no sé si puede no sé si es que puedo poner en no sé si me sale y me ayuda entonces yo bueno en primer lugar quiero aclarar yo también no hablo bien en castellano mi lengua es quichua entonces nuestra lengua quichua es aglutinante por ejemplo decimos causana como un chiliyami que una palabra causana es vivir naco entre reciprocidad mu significa que estamos dando vueltas cada día cada mes cada año en nuestro pensamiento o nuestra situación de vida es circular inchig significa que somos todos no somos uno solo una comunidad sino más bien estamos aglutinados en muchos seres seres vivientes ¿no? ya vivimos así vivimos simplemente así muy natural muy humano tanto animal como aves como plantas cerros todos vivimos y mí últimamente ese mí es afirmativo que la vida comunitaria es así a continuación abajo quiero aclarar que nuestra lengua es así punto de vista como estoy exponiendo a la derecha va el quichua al izquierdo va el lengua castellana y por esa razón no hay como Jacinto en la parte de abajo hay algo que dice compartir pantalla en el zoom para que pueda compartirnos la pantalla a ver ¿dónde está para ver? en el zoom aquí no aparece un botoncito verde un cuadrito verde que dice compartir pantalla no 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 aparece comentarios ahí en el zoom en el en el programa de la reunión un ratito para ver no 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 encuentro A ver, acá arriba está el Zoom. ¿Ahí? Sí, allí dele compartir pantalla y luego seleccione qué pantalla quiere compartirle la presentación. Ajá, ya. Ahí estaríamos. No sé si esté ahí. No, 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 no le veo. No se le ve todavía. Y ahora... A ver... A ver aquí, compartir... ¿Estaría ahí? Sí, exacto. Allí habrá de ahora el PowerPoint. Ahí estaríamos. Sí, exacto. No sé si esté ahí. Sí, ahí está bien. Gracias. Muchas gracias. Perdone como nunca he manejado esto. No se preocupe. Muchas gracias, como primeramente estoy agradeciendo a los quienes organizan y por participar en mi caso. Yo soy de la comunidad de Quiluá, pertenezco a una organización indígena preocupado por la salud, el ecosistema, bueno, todo esto. Entonces, quiero primero mostrarme al inicio esta causa, la salud ecosistema en la comunidad. Pero, si analizamos por palabras, por morfemas, cada morfema nos indica causa, es la vida, naco, en reciprocidad, mu, es circular, que todos seres vivientes estamos dando vuelta. Inchic significa que estamos unidos, nadie está suelto, sea animales, plantas, cerros, todos estamos unidos. El morfema ya significa así, simplemente así vivimos, todos juntos, unidos, pero en la diversidad. Mi es el morfema afirmativo, está afirmando, así somos, así vivimos. Y abajo está mi nombre, ahí quiero demostrar que la lengua castellana con quichua, la lengua castellana va, así como estoy sentado a la derecha, ¿no? Así va creciendo, las oraciones, la escritura, así se va. La lengua castellana va a la izquierda, como ustedes pueden observar, ahí está una gradita que va demostrando. Eso para aclaraciones como cultura, ¿no? Chuyakauce, ecosistema. Por ejemplo, para el mundo, los que somos quichuas, la salud casi no entendemos, porque nuestra lengua es más clara. Chuyakauce, quiere decir que el ecosistema, por su naturaleza, es limpia. Eso significa chuyakauce, significa vida limpia, sería. Entonces, ustedes conocen, la naturaleza es limpia, pero desgraciadamente, con tanta tecnología, con tantas civilizaciones, vamos contaminando. Ahorita está globalizado la contaminación, ya por efectos invernaderos, ya por gases industriales, carros mismos, penetran en las comunidades, desquebe con desarrollo humano, pero lamentablemente nuestra vida o el ecosistema está deteriorado, ¿no? Y actualmente ustedes ven esa, ese fotito que está ahí, son los sellos, que esas son los sellos que donde no hay avance tecnológico de agrícola, estamos manteniendo. Y para nosotros es mantener estos ecosistemas, es la riqueza, porque nosotros, nosotros si perdemos en las comunidades, si perdemos estos ecosistemas, que son tantas medicinas que tienen, tantas como para ahorita, como pandemia, hay plantas antioxidantes, es muy importante para la salud humana, para animal, para las plantas mismo, y la tierra y para las aves. Últimamente, gracias con estas enfermedades, nos da o toca actuar la responsabilidad nuestra, saber más. Para nosotros, en este caso, va a ser el poder de saber. Entonces, nosotros tenemos laboratorios en nuestras comunidades, y estos ecosistemas, o sea, estas quebraditas que llamamos, estaban botadas, pero últimamente, ahí encontramos algunas plantas, como por ejemplo, para antiinflamatorio, que es bucún, que llamamos, es muy excelente, tanto para animal, tanto para seres humanos. Ustedes saben, con calentamiento global, ahora la tierra se calienta, calienta, y el sol, o sea, somos como sándwiches, ya para, para aglutinar las enfermedades. Entonces, aquí, lo que llamamos virus, simplemente está invitando para que vayamos de este planeta. Eso, por un lado, la vida es comunitaria, los saberes, es bastante diversidad, cada planta tiene sus principios activos, y eso toca estudiar las comunidades. Lamentablemente, saben las comunidades, pero ustedes conocen muy bien, la ciencia, o las comunidades científicas no aceptan que estos son de los analfabetos, y estos son de allá, de los páramos, pero lamentablemente eso es por desconocimiento, porque si conocieran las pastillas, los antibióticos, todos son a base de las plantas. No creo que han venido extraterrestres las medicinas que están utilizando ahora. Ahora, como la doctora antes pusió exposiciones, las medicinas, en lugar de hacer bien, nos hacen mal. Eso es la vida ecosistema. Aquí voy a hablar sobre ecosistema humano. Es que hay un tema que nos causa, que nuestra vida humana, son formas de vida urbana, rural, indígenas, negros, hispanos, y otras culturas, que tantas culturas que vivimos en la planeta. Y como ustedes ven, ese cuadrito que está ahí con amarillo, es el hombre. El astolito que forma la chacana es la mujer. En nuestro conocimiento, el hombre es un poquito vertical. Y la mujer es receptora y por eso acepta todos los sucesos en la vida, atiende, trabaja más, todo eso. Pero esta chacana es muy interesante. Que cada ser humano formamos una chacana. A la persona que, en mi caso, soy hombre, pero internamente soy mujer. Entonces, a eso llamamos pacha y el pacha es todo. O sea, vida total. Entonces, no podemos decir que hay machistas, hay racistas. En nuestro mundo no hay. Como anteriormente la vida era comunitaria. Entonces, así vivimos en la comunidad. Para nosotros, cualquier persona extraña que es bienvenido. ¿Por qué razón? Nosotros necesitamos diálogo. Nosotros necesitamos conversación. Saber lo que otros saben. Conocer lo que otros sepan. Eso es el diálogo que necesitamos. En nuestra comunidad siempre es el diálogo. Siempre es la conversación. Desde saludo. Por ejemplo, dice, Ayillacho Kangui. Quiere decir, ¿cómo estás? No es como en lengua castellana. Simplemente dice, buenos días, y no hace entender. Entonces, desde ahí, la salud en nuestras comunidades es muy importante. De repente, que en salud dice que la persona dice, estoy poco mal. Ese rato nos preocupan toda la familia y toda la comunidad entera. Si es que no tiene plata, ponen plata. Si es que no hay médico, ese rato nos trasladan donde el médico para hacer curar. Entonces, así solidarizan. Por eso es la reciprocidad que mantenemos. Entonces, no hay una persona que debe estar enferma en nuestras comunidades. Pero lamentablemente, por aceptar la interculturalidad, por aceptar el comercio internacional, estamos ahora enfermos, quizás por deseo de industria, deseo de capitalismo. Ahora hay obesidad, ahora hay osteoporosis. No son enfermedades humanas, naturales en las comunidades, sino son intenciones filchadas de otras culturas. Y eso es muy lamentable en nuestras comunidades. Pero al mismo tiempo, esas enfermedades están dando cuenta para las comunidades que tenemos que nuestro inmune, o sea, nuestra protección tiene que ser protegida. No solamente, como actualmente conocemos, que las comunidades coloniales, todo viene de arriba, de afuera. Entonces, eso para nosotros ha sido gran prejuicio para la salud humana. Entonces, educación viene de afuera, religión viene de afuera, medicina viene de afuera. Entonces, nosotros que, como comunidad, ¿qué evolución hablamos? Entonces, por eso es importante hablar nuestra evolución humana y nuestro derecho también. El tiempo tiene también como ser humano, nudos. Entonces, este gráfico nos muestra los nudos diferentes, nudos para el desarrollo humano. Entonces, por ejemplo, primero tenemos acá el tarpuypacha. El tarpuypacha es muy importante para nosotros. La siembra, pero la siembra o el cultivo que tenemos no es solamente como actual. Sembramos papa o maíz para bienes comerciales. Entonces, nuestra vida era alimentaria, medicinal. O sea, cultivamos para alimentarnos y para medicina. Entonces, últimamente con la educación o la civilización, hemos olvidado estas cosas y ahora estamos sufriendo con calentamiento global, con contaminación ambiental. Entonces, ya no tenemos ni aire para respirar porque ustedes saben, ahorita la pandemia afecta la respiración. Entonces, en esta parte todo está contaminado. Entonces, aquí, aquí en esta parte sembramos, pero época de siembra. Acá, época de evolución humana, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver cómo están los chiquitines bailando. O sea, en nuestro caso, educación es aprender jugando. Pero siempre hemos sido así. En la cosecha, en la siembra, en toda parte nosotros estamos jugando. O sea, estamos riendo, estamos alegres. No había este estrés, no había estos caos, estos problemas que vienen de afuera y contaminan a nuestra vida. Quizás por eso nuestra vida es más alegre, más colorido, porque ecosistema es así. Después pasamos al siguiente, tercer pase, es la floración. Pueden observar ahí, nuestros compañeros están indicando que el tiempo no es lineal, es circular, por un lado. Por otro lado, el tiempo no es que el tiempo pasa, nosotros estamos pasando, nosotros caminamos en el tiempo. A eso están demostrando, desde la siembra, desde la hierba, ahora la floración. Miren cómo van creando círculo. Entonces, el ser humano estamos caminando en el tiempo. Y por eso las canciones que están aquí demostrando, narran historia, narran problemas, narran canciones, relaciones humanas, en fin. Entonces, es muy didáctico las canciones, muy didáctico el proceso de vestimenta. Estas polleras son circulares, las ponchos son circulares, las sombrereras que llamamos también son circulares. Todo circular. ¿Por qué? Porque la vida estamos dando vuelta, dando círculo. Entonces, a esto se llamamos muy, las semillas como se van dando vuelta. Entonces, aquí sembramos, acá nace, crece, aprendemos, acá ya producimos primeros frutos, ya que la conciencia está, responsabilidad nuestra, no es que actualmente con la civilización, todos están aculpando a unos a otros, solo pelea, solo guerra. Entonces, ¿cuándo seamos responsables? Y eso, las comunidades toca poner, toca tomar decisiones, responsabilidad en nuestra salud. Porque caso contrario, la salud, ahorita es mercantilismo. Ahora es marketing. Marketing porque por un simple todo, si hay ahora coronavirus. Claro, los indígenas por no morir, venden tierras para hacer operaciones, y operaciones pagan plata, 10 mil, 8 mil, mueren. Entonces, eso no está correcto. Entonces, ahí nos toca tomar decisiones en las comunidades. Y ahí conciencia pasa, acá arriba está el INTE. He puesto el INTE para ver que la conciencia estamos ya muy clara. Y esa conciencia ahorita está en oscuridad. Entonces, tenemos que llegar a la luz, ver cómo está la situación del mundo, cómo está la salud, cómo tenemos que nosotros mismos aprender a curar como antes. Entonces, esa es la conciencia madura que tiene que llegar a las comunidades indígenas. Entonces, vamos a ir por... En el centro, ustedes pueden ver, ese es el... Una piedrita que está mostrando, que no tiene principio, en fin. Entonces, ahí está una piedra que está explicando. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Las comunidades no somos analfabetos. Teníamos escritura. Escritura en las piedras, escritura en las plantas. Una cosa es que no sabemos leer. Ahora, las comunidades no solamente hablamos quichua y castellano, sino estamos leyendo, hablando y escribiendo en varias dimensiones de la escritura. Por ejemplo, nosotros tenemos literatura también. Ese solcito está aquí. Este sol es cuadrado, este sol es cuadrado, pero está cerrado el ojo derecho. Nuestros taitas, no sé cómo, pues si es cómo sabían, que el ojo derecho ahorita con calentamiento global está abierto. Si abren ambos ojos, nos dicen que vamos a quemar todo. Y eso, para nosotros mismos no era una evidencia. Pero ahorita, en cualquier parte, ya empezamos a quemar. Entonces, ya sentimos enfermedades, ya sentimos calor, y toda parte ya la tierra viene produciendo los productos que no producían en los páramos, ya viene produciendo. No había mosquitos de costa, ya en cualquier parte de comunidades, ya están, por calentamiento global, los mosquitos están picando, y crean enfermedades. Entonces, las enfermedades vienen englobando. Entonces, eso es para nosotros una reflexión muy claramente marcada en nuestras comunidades. Nuestras comunidades también tienen conocimientos, tenemos conocimientos. Como antes no sabíamos leer, escribir, entonces no hemos escrito, no hemos aprendido a leer. Pero hoy, gracias con esta tecnología que estamos marcando, también estamos conversando, dialogando, mostrando nuestras realidades, como es desde la comunidad. Muchísimas gracias, eso quería compartir, no sé, ojalá que comprendan ustedes, porque está en Kichwa, en el pensamiento es poco diferente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jacinto. Con tus palabras, demostrás lo que decías, ¿no? Esta invitación, esto de que necesitamos diálogo, necesitamos saber lo que otros sepan. Y esta otra paradoja, que también señalabas, de una ciencia hegemónica, no dispuesta a esa idea de que necesitamos diálogo, ¿no? Gracias. Con estos elementos, y tomando esto de somos todos aglutinados en muchos... Bueno, maravilloso escucharte. Y una gran invitación, sin duda, a reflexionar y a pensar. Muchísimas gracias, Jacinto. Vamos a continuar, vamos a darle paso hoy vos a nuestro amigo Hugo, para hablar de la salud desde la visión del pueblo maya. Hugo pertenece a la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud de Guatemala, bienvenido, Hugo, muchas gracias y te escuchamos. Buenos días, ¿me puedes dar compartir mis pantallas? Sí, se puede compartir, Hugo. Se ve, ¿verdad? Sí, estamos, Hugo, está bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad es que me da mucho gusto de encontrarme, de reencontrarme con un panel de amigas, amigos tan selectos. Así que, hermanas y hermanos, me da mucho gusto compartir con ustedes unas dos, tres palabras en relación a la salud, vista desde la cosmovisión maya en Guatemala. Quiero comenzar compartiendo con ustedes de que el día de hoy, según nuestro calendario maya, que consta de 20 días y cada día con su Nahual, el día de hoy corresponde al Nahual Ix. El Nahual Ix tiene que ver con las energías del aire, las energías del viento, las energías del sagrado agua. Dentro de la cosmovisión maya, especialmente dentro de sus principios de dualidad y complementariedad, también esta energía del día de hoy representa la energía femenina, la energía de la ternura, la energía de la dulzura, la energía de la salud y de la vida. Y como todas y todos sabemos, pues el agua sobre la tierra da vid, sin agua no hay vid. El agua sobre la tierra engendra, fecunda, nutre y alimenta. Así que las energías del día de hoy nos acompañan. Y creo que al hablar de las energías del día de hoy, me permite hablar precisamente de qué es salud para el pueblo maya. Porque en los idiomas mayas no existe la palabra salud. Acá hay 22 idiomas en total. Pero en ninguno de los idiomas existe la palabra salud. Por más que lo busquemos, encontramos palabras cercanas o similares o relacionadas a salud. Por ejemplo, las dos palabras más comunes son las que ahí aparecen, caslen o caslemar. Pero estas son palabras profundas que no es una simple traducción de salud, sino significan vida. En ese sentido, entonces, como punto de partida, quisiera señalar que para los pueblos originarios, para los pueblos mayas, salud es vida. Salud es vista de manera integral. Pero fíjense que también no se queda únicamente con esa palabra y con ese sentido, sino inmediatamente se conjuga con otra. ¿Qué traducido significa plenitud de la vida o vida en plenitud? O también podríamos llamarle buena vida, buen vivir. En ese sentido, entonces, reiterar el sentido integral, el sentido holístico que le damos a la salud. Si quisiéramos hablar de un concepto, este pudiera ser un concepto cercano a la palabra salud. Salud, entonces, es vida, pero vida en plenitud, en equilibrio energético y armónico entre los diferentes seres que conformamos el cosmos. O sea, seres humanos, tierra, plantas, animales, cerros, piedras, ríos, mares, sol, estrellas, firmamento. Somos un todo. El ser humano es un microcosmos dentro del cosmos. Es parte de él. Y todo le afecta, lo bueno y lo malo. En ese sentido, entonces, si hablamos de este concepto de salud, pues la enfermedad sería lo contrario, ¿no? O sea, un problema de desequilibrio energético, de desarmonía con todo lo que compone el cosmos. Incluyendo al ser humano como parte de este microcosmos. Saluda, entonces, siempre viéndolo desde el punto de vista integral, como ya mencionaba, ese equilibrio energético. En el ser humano, ese equilibrio de su físico, de su parte biológica, de su parte espiritual, de su parte emocional, pero también de su parte social. Pero también, por el otro lado, dentro de esa visión y concepto integral, salud también es alegría. Es música, es canto, es poema, es danza, es alma, es espíritu. Salud, entonces, también es disfrutar de las energías que nos da el universo, el amanecer, el atardecer, el anochecer, el frío, el calor, la lluvia, el sol, el sabor, el sabor, el color, la textura, lo dulce, lo salado, lo ácido, lo amargo. Para recuperar la salud, hay todo un sistema de salud ancestral que le sirve de base para la recuperación. En primer lugar, en ese sistema encontramos la misma cosmovisión, como parte filosófica, dentro del cual está el concepto holístico de salud que ya mencioné. Pero también hay un perfil epidemiológico sociocultural propio de las propias comunidades que el sistema hegemónico dominante no lo reconoce. O sea, hay enfermedades propias que también tienen su cura, su tratamiento propio. En ese sentido, entonces, también hay especialistas que la practican. Hay recursos terapéuticos, como las plantas medicinales, las ceremonias y otros. Dentro de los especialistas, ahí yo coloco algunos nombres, porque según el pueblo y según el idioma, están los diferentes nombres. Tampoco hay una traducción tácita, pero hay un acercamiento hacia ese nombre. Por ejemplo, Iyom es la comadrona. Ojo, que no es simplemente una partera. La partera es la que atiende el parto. Pero la comadrona tiene múltiples funciones. Está la omanel, o sea, quien cura. El chapo alpac, sobador de huesos. El hoyonel, que llama las energías. El aruguinac, que cura el mal de ojo. El ajij, que es el guía espiritual, y también el contador de tiempo. También quisiera resaltar de que en el marco de este sistema, también hay una aceptación cultural. O sea, la gente lo utiliza, la gente lo practica, la gente lo busca no únicamente como alternativa. Lo busca como parte de su identidad. Se identifica con su sistema y con quienes la practican. Voy a poner de ejemplo una de las formas que utilizamos para la recuperación de la salud integral, de la salud mental, de la salud espiritual, pero también de la salud física, como es la Sagrada Ceremonia Maya. La utilizamos para agradecer y pedir por la salud. Por la cosecha, por la casa que vamos a construir, por la que tenemos, por el trabajo. Se invoca al corazón del cielo, al corazón de la madre tierra, a los ríos, a las montañas, a las abuelas, a los abuelos. Se hace reverencia al norte, al sur, a este, al oeste. ¿Qué ofrecemos? ¿Les devolvemos al cosmos lo que tenemos? Ofrecemos el sagrado fuego a través de las veladoras, a través de las velas, a través de las flores, a través del agua, las piedras, el pino, las plantas medicinales, el incienso. En la Sagrada Ceremonia invocamos las 20 energías de los 20 nahuales. Y las hacemos en cualquier lado, en los cerros, en los valles, en las montañas, en los ríos, ante las piedras. Para ir terminando, quisiera compartir con ustedes, como parte de esta alegría, como parte de esta integralidad, de este sentido holístico de la salud, un poema que una poetisa maya le hizo precisamente a la Sagrada Lluvia. Comencé señalando el día de hoy que es Ish y que tiene que ver con todas las manifestaciones del agua. También quiero señalar de que la mayor parte de nuestras heroínas y héroes mayas, su nombre comienza con la palabra Ish, como por ejemplo Ishquik, Ishshel, Ishmucané. Y precisamente por eso una poetisa maya hace este poema La Lluvia. Y dice lo siguiente. Cuando la lluvia viene, cae como melodía del cielo a la tierra. Juntas se humedecen, se besan, se hacen el amor, fecundan y dan vida. El padre sol se regocija y la tierra hace sentir su aroma. Hay arco iris de colores, hay relámpagos, hay fiesta, porque habrá comida, habrá salud, habrá vida, vida en plenitud. Muchas gracias. Muchísimas gracias Hugo, muchísimas gracias por compartir. Pensaba, mientras hablabas, en el horror de la fragmentación a la que nos han invitado, y que de alguna manera desde la ciencia hegemónica intentan formatearnos de esa manera. Cuando tenemos estos diálogos, cuando podemos escuchar y pensar en esta invitación, en este sentido holístico de la salud, en esta idea de vida en plenitud, en esta idea de devolverle al cosmos lo que tenemos, creo que vamos ganando en ese saber lo que otros sepan que nos invitaban recién. Vamos a seguir ahora con Sandra y con Julio. Antes queríamos recordarles que al finalizar las exposiciones vamos a abrir los micrófonos y los participantes van a poder hacer preguntas y van a tener que levantar la mano, se les va a ir abriendo el micrófono. Así que bueno, muchísimas gracias Hugo. Y ahora vamos a escuchar a Sandra y a nuestro querido Julio, Alegremia es salud, de la red de Alegremia, y escucharlos sin lugar a dudas que es salud. Muy bien, podemos compartir la pantalla. No sé si, ahí está, si Hugo nos, ahora ya. A ver. Estamos todos aprendiendo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy buenos días a todas, todos los participantes. Muy felices estamos de ver tanta gente querida, de compartir esta clase con gente que queremos mucho y que ha sido también maestra y maestro para este caminar de la red de la Alegremia y del camino de la salud comunitaria en el noreste argentino. Bueno, quisiéramos poder mirar a los ojos en este instante a las participantes y los participantes porque estamos viviendo esta participación como un encuentro. Encuentro para nosotros es poder conectarnos de corazón a corazón, mirarnos a los ojos, conocernos y construir conocimiento juntos, que es el camino único posible de la educación popular donde uno realmente recupere la concepción de salud que nos ayuda a superar esta crisis civilizatoria. Queremos compartir brevemente algunas, algunas ideas y sentipensares sobre la salud es Alegremia. Bueno, ya con quienes nos anteceden, con Meri, con Jacinto y con Hugo, va quedando visto que hay infinidad de maneras de entender y de vivir la salud. El modelo médico hegemónico y el modelo de pensamiento hegemónico nos ha querido imponer que hay una sola, que una sola es la verdadera. Y esa es una de las razones por la cual estamos en crisis, por esa imposición. Reconocer que son infinidad y las maneras de vivir la salud ya es revolucionario. Y cada expresión, cada definición y cada manera de concebir y de vivir la salud expresa y evidencia una manera diferente de mirar, pensar y sentir la vida. Lo que podemos llamar de muchas maneras, a nosotros nos gusta llamarlo paradigma cultural, que es la manera como uno se para frente a la vida, como la siente, como la mira. Y estamos hablando específicamente, ya escuchando a Hugo y a Jacinto, evidentemente la manera como la cual nosotros creemos que se ha de definir la salud, tiene que ver como nuestros pueblos sienten la vida. ¿Qué es lo que hemos llamado el paradigma biocéntrico? El paradigma biocéntrico es esta manera de sentir tan bellamente expresada en la lengua quichua y en los diferentes idiomas maya, que entiende que el centro es la vida, y que los seres humanos, así como todos los seres de la vida, solo somos tramas de hebras de una trama mayor, que es la vida misma. Tan diferente al paradigma hegemónico, que sabemos que cree que es el hombre dueño por fuera de la trama, entonces lo demás son recursos que se explotan, que se dominan, que se analizan, que se apropian, que se utilizan. Este paradigma cultural biocéntrico, del cual ya estamos de acuerdo, que es del que estamos hablando, tiene diferentes afluentes, y queremos nombrar esos afluentes porque necesitamos en este momento encontrarnos, poder coincidir en la diversidad de nuestros caminos, porque hay caminos científicos que están llegando a esta conciencia de pertenencia a la vida. También hay caminos desde la espiritualidad y desde el sentimiento de reconocer la autoorganización de nuestros cuerpos y comunidades. También hay caminos desde nuestros movimientos sociales y propuestas políticas que nos ayudan a saber que el otro soy yo, que la otra soy yo. Diferentes movimientos campesinos, indigenistas, ecológicos, que nos ayudan a volver desde lo social y lo político a saber que le pertenecemos a la naturaleza. Y por supuesto las redes comunitarias y culturales, toda esa fuerza cultural que nos hace volver y recuperar, como hermosamente lo dijo Mary, recuperar el significado profundo de la salud que expresa el significado profundo de la vida, que es sentirnos parte de ella. Es entonces como nosotros vamos viviendo un abrazo esperado, pero ya desde hace más de un siglo, entre toda la ciencia que es capaz de entender que somos relaciones, sino partes aisladas y abrazarse con la sabiduría de nuestros pueblos, nuestras culturas ancestrales que están presentes en el cuerpo de cada uno y cada uno de nosotros, porque todas y todos somos pueblo originario. Cuando uno se mira a los ojos con otra o con otro y se pregunta qué siento que es salud, lo que surge es ese significado profundo de lo que es la salud y no lo que nos han impuesto. Y entonces uno se encuentra con sus propias raíces, porque empieza a redescubrir y a saber que la salud es la alegría, la alegría que circula por la sangre, y que uno no puede tener salud si no tiene a disposición lo que es esencial. Y además algo que, bueno, lo expresaron hermoso, ya Jacinto y Hugo, con mucha más complejidad de la que podríamos nosotros, y es que si somos naturaleza, entonces la salud es una sola. Como dijo Emiliano, qué daño tan grande es la fragmentación y habernos separado la educación de la salud, de la política, esa fragmentación tan perversa que también le viene al modelo neoliberal que explota y se aprovecha de la mayoría, nos hace olvidar lo que ya sabemos, que salud es una sola, que no es posible que esté sano una persona, el suelo no está vivo, como nos enseñan las mujeres del campo en diferentes lugares de nuestro planeta. Si el suelo no está vivo, ¿de qué salud vamos a hablar? Porque salud es una sola. Y es lo que llamamos la salud de los ecosistemas, porque el planeta, el planeta es un ecosistema, nuestra casa grande, y nosotros somos parte de ese ecosistema, nuestro propio cuerpo es un ecosistema, el lugar donde vivimos. Como estamos hablando de comunicación popular, viene bien, como lo presentó Arturo, el propósito de este curso internacional es poder compartir herramientas y conceptos que nos permitan cumplir con la responsabilidad ética de comunicar las causas de las causas de esta crisis civilizatoria. Recordamos que eco es casa y sistema es el mundo de relaciones, entonces es el gran entramado, somos un gran entramado y si somos parte, entonces la salud es la salud de los ecosistemas. En comunicación popular, hemos ido aprendiendo en el caminar de la red de la alegremia y de la salud comunitaria, conceptos que hacen que sea operativo, que hacen que sea posible hacer carne la concepción de salud de los ecosistemas. Uno de ellos es el que trabajamos en la actualidad, que es que salud es la salud de las relaciones. Porque si somos relaciones, la salud no es la salud de este pedacito y este pedacito más este pedacito, es la salud de los vínculos, de las relaciones de una misma, de cada persona consigo misma, la salud de las relaciones entre las personas, entre los vecinos, entre los pueblos, y la salud de las personas con todos los seres de la vida, el aire, el agua, las piedras, el cielo, la tierra, los animales. Esa salud de las relaciones, esa manera de concebir, nos ha permitido desde la comunicación popular, lograr, no decirle al otro lo que es la salud, porque este es el camino hegemónico, sino generar espacios de encuentro para descubrir qué es en el fondo de nuestros seres, de nuestras raíces, la salud, que es la salud de los vínculos y la salud de los ecosistemas. Lo que significa en la acción y en lo cotidiano, como nuestra sabiduría popular nos permite, más que conceptos y teorías hacemos, es que lo que hacemos en nuestro ecosistema local, influye en la salud del ecosistema planeta tierra. Eso es un concepto de nuestros pueblos que es muy esperanzador, porque qué bien le viene al modelo hegemónico, que no podemos hacer nada, porque el problema, como nos dijo Jacinto, es de afuera. La educación viene de afuera, la salud viene de afuera, todo viene de afuera. Entonces no tenemos posibilidad de transformar esta realidad y nos toca seguir qué bien le viene. Pero nosotros sabemos, desde la alegremia y desde estos caminos de la revolución y la transformación, que todo lo que hagamos en nuestro ecosistema local transforma la salud del ecosistema planeta tierra. Las relaciones saludables entonces son relaciones alegrémicas, entendemos alegremia como la alegría que circula por la sangre. Este concepto, que siempre que lo nombramos nos hace sonreír de manera casi que así simultánea, la alegremia nace de la sabiduría popular y es otra manera de decir eso que nos explicó Jacinto y Hugo, que es salud desde nuestros pueblos originarios. La alegremia no se puede controlar, la alegremia puede ser cada vez más y más y solamente es, solamente hay alegremia cuando tenemos disponible el aire puro, el agua limpio, el alimento sano, el albergue amoroso, el amor en las relaciones y el arte como posibilidad de expresarnos. Las A de la esperanza. Se ha llamado así en la propuesta pedagógica de esperanza y alegremia, y alegremia que es una manera, una de tanta infinidad de propuestas que hay para vivir en la comunicación popular, la salud de los ecosistemas. Es por eso que está la propuesta, ustedes ven ahí en la proyección, que dice necesidades vitales indispensables, porque nuestro pueblo, que es nuestro corazón, nuestra raíz, sabe que es lo esencial. Y entonces derrumba lo que nos quieren imponer, que es necesario, que es toda esta lógica del consumo, que también nos hace tanto mal y es parte de la causa profunda de la pandemia que ahora vivimos. El consumismo que nos hace creer que es esencial lo que no lo es. Entonces, como un concepto muy rico y que a nosotros nos viene bien en la comunicación popular para trabajar, son lo que son las necesidades vitales indispensables, las CNBI, las A de la esperanza y la alegremia. Esto es lo que hemos querido compartir, porque las relaciones saludables son las relaciones alegremicas. estamos contentos de participar, creemos que hay que comunicar, hay que comunicar porque hay una información que se impone equivocada y que le viene bien no pensar, relacionarse con las consecuencias de la pandemia, relacionarse con el aislamiento, relacionarse con la distancia y no pensar qué es lo que está generando esta crisis. Entonces, salud es ejercer el derecho de pensar por nosotras y nosotros mismos y de saber que sabemos y de saber que podemos. Por eso las relaciones saludables son relaciones alegremicas. Dale. Como explicó Sandra, la alegremia es una manera de entender la vida, de pararse ante la vida. no significa para nada una risa fácil ni que se ignora la injusticia y las dificultades. Lo que tiene la alegremia es que da la energía para abordar estos problemas, estos injusticias, con imaginación creativa y con entusiasmo y no creo dedicar la esperanza en la vida que estamos transitando, contribuyendo a un mundo saludable, un mundo que soñamos y los sueños mueven la historia. Muchísimas gracias. Bueno, geniales palabras. Muchísimas gracias Sandra. Muchísimas gracias Julio. Me quedaba en la idea de generar espacios de encuentro para sentir y pensar que es salud. Creo que toda esta jornada de hoy intuyo que todo el módulo va a ser esa invitación. Esta idea de seres humanos como hebras de una trama mayor que es la vida creo que también resume muy bien lo que ha sido dicho durante el día de hoy por cada uno de los hermanos que ha compartido su sent y pensar. Hasta aquí llegamos con las exposiciones. Ahora vamos a dar paso a la discusión colectiva. La idea es que puedan preguntar levantar las manos y bueno se les va a abrir el micrófono para poder escuchar las preguntas y que los expositores puedan ampliar. Emiliano tenía levantada la mano Hipólito de la Cruz le vamos a dar acceso al micrófono Hipólito No, Emiliano tenía no sé si perdón Carlos vamos con las preguntas que teníamos en el guión en la parte de sí hay bueno algunas algunas de las preguntas creo que algunas de las preguntas que habíamos pensado inicialmente han sido transitadas por las exposiciones hay algunas que puntualmente quizás pudiéramos aprovechar para continuar escuchando tiene que ver con la presencia de estos enfoques en los medios de comunicación o con la ausencia y el porqué de eso una reflexión en torno a cómo de alguna manera se impone un tipo de pensamiento que no permite pensar valga la redundancia y un poco esta idea de porqué es tan difícil que escuchemos estas reflexiones a nivel de medios masivos de comunicación lo dejo así abierto a que alguno de los expositores nos comparta su criterio y un poco esta idea de de estas reflexiones a nivel de medios pasivos de comunicación no sé tal vez Hugo puede comentarnos la experiencia que ellos tuvieron sobre manejar el tema de la comunicación desde sus organizaciones y cómo ha sido esa interrelación también con los medios de comunicación sí muchas gracias para comenzar yo quisiera compartir con ustedes de que parte no necesariamente de nuestra riqueza como lo ve el poder hegemónico sino como la dificultad es precisamente que somos mayoría indígena estadísticamente tenemos un problema de también de etnocidio estadístico verdad porque nos dicen que somos minoría pero somos mayoría entonces varias formas estructurales de ver precisamente la discriminación y el racismo es también los medios de comunicación verdad porque no nos entienden no nos comprenden ni siquiera nos conocen bien verdad en ese sentido entonces yo hablaba anteriormente de la profundidad y la riqueza que tienen nuestros idiomas en torno a la variación que tiene con el idioma oficial que es el español entonces en primer lugar en ningún momento tenemos una pertinencia cultural de los medios de comunicación y de las formas de comunicar en segundo lugar pasa al igual que en la mayoría de países en relación a la coaptación mercantil que tienen todos los medios de comunicación entonces para nosotros ha sido importante utilizar no solamente medios alternativos sino medios propios de comunicación para que hablen en nuestro propio idioma en nuestro propio lenguaje pero también que fortalezcan nuestra identidad que hablen de nuestra historia a como lo es no de manera escondida verdad que hablen de nuestro presente de nuestra cultura amarrado precisamente a esa historia y también a la visión de futuro que tenemos las radios comunitarias para nosotros han sido claves porque a lo mejor no están registradas en una cuestión oficial que por cierto son bastante perseguidas también pero promueven y hacen comunicación de otra manera de otra forma con identidad cultural volver a lo nuestro es importante desde las raíces desde lo profundo eso es clave y hacerlo desde la propia gente desde la propia comunidad desde su propio sentir desde su propia forma de ser creo que ese sería el reto y a partir de ahí obviamente vendrán los temas sobre la mesa los temas que nos acerquen los temas que precisamente hacen a que no haya salud sino más bien hacen a que haya enfermedad a partir de ahí es de que sí podríamos ir viendo por ejemplo la necesidad que hay de oponernos rotundamente al capitalismo y a sus medios de comunicación pero también de llevar y hacer enfermedades gracias antes de dar paso Emiliano Luis Méndez nos hace una pregunta por interno a través del chat dice la lucha debe construirse desde las comunidades y desde las alternativas de comunicación e información independientes del gran capital y el poder que tiene cooptado el sistema de difusión masiva el ejemplo del doctor Riku es acertado muchas gracias por las exposiciones Pidad Ortiz desde Ecuador dice buenos días desde Ecuador podría ser una de las razones para desconocer las otras formas de cuidar la salud desde la conmovisión de los pueblos originarios que sea el hecho de que hay poca información sistematizada pocas fuentes de consulta para quien desee responder no sé quién puede responder esta pregunta de Pidad tal vez no sé Julio o el mismo Hugo o Jacinto que están que han abordado el tema de la comunicación desde las cosmovisiones es posible o podría ser una de las razones para desconocer las otras formas de cuidar la salud desde la cosmovisión de los pueblos originarios que sea el hecho de que hay poca información sistematizada pocas fuentes de consulta esa es la pregunta si me permiten ya que tengo el micrófono abierto también es parte de nuestra contradicción pero también tiene su razón de ser no es que las comunidades algunas veces sean celosas así por así de la información ustedes saben de que nuestra historia ha sido también han habido formas permanentes del robo de la información de la utilización en nuestra contra de la información entonces no es que nuestra gente no quiera escribir su historia hay glifos acá hay piedras acá que hablan verdad pero si también tiene un mecanismo de resistencia cuando dar información en donde dar información y que información dar y por el otro lado también al hablar de salud hablar de enfermedad y hablar de hablar de vida también ha habido una importante transmisión cultural generacional de formas del cuido de la salud pero también de formas del cuido ante el opresor yo creo que es parte de nuestras contradicciones gracias Jennifer bueno tiene una pregunta para Mary Murray y Jacinto ¿cómo favorecer la armonización en las poblaciones las ideas de bienestar y buen vivir tan diferentes en las visiones hegemónicas basadas en el tener y en el poder para consumir versus aquellas que se fundamentan en el equilibrio y el respeto de todas las formas de vida renunciar al consumo y a tener en el discurso hegemónico es sinónimo de pobreza y sufrimiento puedo un poquito aportar ahí Jacinto sí por ejemplo como yo estaba exponiendo el equilibrio del ecosistema todas las plantas tienen sus sus vidas cada planta tiene su vida cada planta va evolucionando cada planta tiene su su principios ¿por qué el ser humano que tanto caos tanta o sea para mí modo de entender estamos falta de comprensión más que todo falta de comprensión porque nosotros las comunidades nadie es superior ni inferior pero lamentablemente ustedes conocen actualmente la vida moderna dice que somos porque sabemos memorizamos las cosas y ya somos superiores y eso en las comunidades no existe la lengua mismo como rato el compañero de maya dijo las lenguas tienen conocimientos pero lamentablemente en 500 años no aprendemos nuestras lenguas ancestrales y que se hace por eso no entendemos lo que es la compartición de nuestra salud de nuestra salud como ustedes saben la tierra es para todo la tierra para nosotros es la madre como la madre está generando a todo el mundo el conocimiento saber el poder la madre como ciencia está curando está dando nutrición está dando protecciones pero lamentablemente eso no conocemos y eso quizás cuando ya queremos aprovechar bienestar de comunidades una persona o un grupo de personas ahí viene la desarmonización entonces y eso es falta de comprensión porque las comunidades no es que no tenemos sistematizado ustedes saben el ecosistema está sistematizado no necesitamos sistematización estamos sistematizados por ejemplo tejido de un puncho ese sistematizado no tiene por qué estar sistematizando lamentablemente no comprendemos como soy gran civilizado entonces ya me voy por otro lado la ciencia es la máxima máximo conocimiento ustedes saben la ciencia si aposta pero lamentablemente cuando cuando comprendamos cuando hay diálogo no hay nada por ejemplo para enseñanza de matemáticas en la comunidad tenemos laboratorios para enseñanza de matemáticas pero en la escuela de nuestros chiquitines ¿qué dicen? no la matemática es la ciencia exacta que es difícil de aprender entonces ahí viene desequilibración desde pequeñito ya nos cortamos la evolución humana en esa parte yo creo que para que sea armónico tenemos que comprender cada cultura tiene conocimiento y cada ecosistema tiene conocimiento no es que un conocimiento va a ser universal por ejemplo costa tiene su conocimiento su energía su equilibrio la sierra es otro equilibrio otro entonces pero entender porque somos complementarios falta es complementar los conocimientos y que complementamos los conocimientos los saberes yo creo que estaríamos armonizados pero lamentablemente ahí el rechazo que no no entendemos en la comprensión entonces ese sería por ejemplo yo estaba demostrando lingüísticamente que lengua castellana tiene muchos conocimientos pero son prestados no son propios del castellano cambio quichua tiene su conocimiento propio entonces eso también si hablamos inmune humanidad entonces la protección que llamamos debería ser controlada no como colonización actualmente que tenemos esa gran colonización está afectando a nuestro sistema de vida también eso quería aportar gracias jacinto vamos a dar paso tiene levantado la mano le hemos activado el micrófono bueno está con con el nombre de seminario internacional tiene la palabra para su pregunta o aporte no le damos paso a Cisa Cisa Pakari también levantó su mano puede activar su micrófono para hacer su intervención con su pregunta o aporte bienvenida Cisa yo creo compañeras y compañeros el asunto fundamental de lo que nosotras y nosotros hablamos el día de hoy y las preguntas que ya se hacen para mi modo de ver y para el mundo de los pueblos nativos esta falta de comprensión y la falta de la pregunta que dice hay escasa escasa información sobre este conocimiento de los pueblos nativos es justamente por el sistema dominante por el sistema imperialista eurocéntrico egocéntrico machista que se nos ha impuesto como dijo mi machi Jacinto desde los más de 528 años y no existe para mi modo de ver la lengua es lo fundamental porque si es que no podemos hay palabras hay conceptos hay filosofía y hay relaciones de vida que no la podemos transmitir con otra palabra que es ajena a la cultura de cada pueblo entonces al hablar de que por qué no podemos entender por qué no podemos dar esos conocimientos compartir es el sistema de la lengua y ahí pues yo quiero hacer la reflexión como dije cómo poder detener este avance de lo de afuera como hicieron en la exposición todo viene de afuera cómo podemos detener eso si nos van ahogándonos cada día más en nuestras comunidades y para eso es fundamental ¿no es cierto? el sistema de educación y los medios de comunicación si tenemos los medios de comunicación masivos solo en lengua castellana el poder de la lengua que nos va consumiendo entonces nos hace cada vez pensar de que no podemos nosotros expresar desde nuestro sentir desde nuestro pensar lo que realmente queremos como para la vida del planeta o sea y es de más decir la vida ha sido fundamental pero nosotros no podemos explicar en la otra lengua al menos yo que vivo con la lengua dominante y también chocando y peleando con mi lengua quichua o sea es un dolor y a veces me siento hoy de mañana nomás yo estaba llorando porque digo cuánta impotencia tenemos tengo yo en este momento de que no podemos hacer muchas cosas que quisiéramos compartir porque se nos cierran los canales se nos cierran a través de la comunicación no podemos hacer esa relación social que tanto decimos como la comunicación en nuestras lenguas entonces para mi modo de ver es fundamental esta situación de que los medios de comunicación si tenemos radios comunitarias pero estamos haciendo a lo mejor en castellano con la misma lengua y ahí viene el choque o sea nos siguen entrando cosas ideas el consumismo el mercantilismo todo o sea y nuestra medicina como yo acotaría y estoy muy de acuerdo con lo dijo el compañero de maya el compañero Hugo decía tenemos que resguardar o sea no es egoísmo tenemos que resguardar porque si no el capitalismo nos mercantiliza nos roba y luego nos hace plata para vender a nosotros mismos entonces por eso decía mi pregunta ¿cómo podemos detener nosotros desde este desde estos seminarios desde este grupo de de react latinoamericanos desde los movimientos sociales cómo podemos detener esa injerencia del del sistema extractivista en este momento los pueblos indígenas están muriendo en las comunidades y los estados no están diciendo nada no les importa nada los pueblos nativos solamente valemos para folclor para tomar fotos para ir a las comunidades para ver qué tipo de de planta o de artesanía tienen pero en este momento los pueblos nativos están muriendo y ese dolor yo lo expreso ahora por ejemplo sería una una cuestión de de que la misma sociedad no 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 quiere entender para la salud de la madre tierra no no quiere comprender por qué porque estamos enfermos y al estar enfermos pues no podemos ni sentir ni pensar para las otras sociedades que están muriendo en este momento los pueblos nativos los conservadores de la gran energía del gran conocimiento de la salud como como de la madre tierra como para todos para nosotros no es nada nuevo lo que hoy se ha dicho sino lo que lo que a mí me 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 llena de impotencia es cómo podemos hacer para que la otra sociedad también vaya entendiendo desde su punto de vista para ir tejiendo estas cosas y para hacer que nuestra madre tierra pues llegue a a detener en esta angustiosa muerte esa es mi reflexión y mi análisis un poco de que el idioma es fundamental de que los medios de comunicación es fundamental y a través de eso que quizás entonces nuestras hebras nuestras tramas se puedan unir porque cuando yo no me puedo comunicar con usted y porque este rato estuviera yo hablando en Kichwa pero como no me puedo comunicar tengo que hacer el uso de la lengua dominante otra vez entonces estoy sigue matando lo que es mi conocimiento estoy sigue matando ahogando yo mismo la situación de mi propia lengua de mi propia cultura tiene también paso el doctor Vicente Sedeño perdón Darwin Pantoja primero levantó la mano no sé si le activa si compañeros muy buenos días les agradecemos infinitamente a nombre de la institución que gentilmente nos hicieron llegar la invitación que es la asamblea de la Cantona del Montúfar es una instancia ciudadana que trabajamos en la provincia del Carchi y que actualmente está reconocida a través de una ley que se llama ley orgánica de participación ciudadana y control social y que realmente uno de nuestros ejes de trabajo como ciudadanos organizados tiene que ver mucho con el tema de comunicación organización y el enfoque a temas como recobrar el tema de la medicina ancestral y claro ahí nosotros también hemos visto experiencias en el Ecuador donde se ha hecho una combinación entre la medicina ancestral y también la medicina tradicional o de los antibióticos que en este momento nos estamos instruyendo y ampliando el conocimiento y en esa lógica yo quería preguntarles a los panelistas si ustedes conocen experiencias exitosas de fusión entre la medicina ancestral y la medicina digamos así moderna como se lo ha tratado de manifestar pero partiendo del hecho de que mucha de esa medicina sale incluso de los propios bosques sabemos por ejemplo cosas de que a través de los tratados de libre comercio que se han venido firmando en estos últimos años en diferentes países incluso latinoamericanos siempre apuntan como eje transversal los países dominantes a abstraer todo el conocimiento de la medicina ancestral luego para transformarla obviamente de forma ya más procesada y de vendernos ya como algo sintético y pero no sé si habrá esa esa dualidad digámoslo así de entre medinas medicina ancestral y biológica acá en latinoamérica que se hayan llevado bien de la mano o siempre ha tenido estos inconvenientes que estamos conversando entre todos este momento y que realmente preocupan hasta ahí compañeros muchas gracias por favor sí no sé si alguien quiere compartir tal vez Mary o Sandra gracias gracias a Cisa que la primera intervención la penúltima intervención un abrazo fraterno y solidario Cisa desde el noreste argentino quería compartir un sentimiento respecto a tu a tu a tu a tu expresión porque no no sabemos qué hacer por eso estamos juntos porque no sabemos pero hay un amigo que se llama Luis Weinstein chileno que nos enseñó que puede ser que parte del camino de la esperanza en este momento tan crítico sea aprender hallar convergencias en la diversidad porque esa angustia que vos expresas tan de corazón Cisa y que abrazamos en este momento es compartida también por personas que aún hablando castellano sentimos la indiferencia y la exclusión de nuestro sentir así que pasa por la lengua pero pasa por algo más allá Cisa entonces el pensamiento que se nos viene es si podemos converger aún en nuestras diversidades de lengua incluso de nuestros caminos políticos espirituales sociales culturales ese es un camino intentar encontrar qué es eso común que nos tiene ahorita hablando y sintiendo estas palabras y este dolor y esta esperanza también en la crisis porque también compartiendo las palabras de Cisa y de Darwin el último que participa también hay el tema de lo terapéutico es solamente un tema la exclusión de otras medicinas no solamente nos excluyen otras maneras de tratar nos excluyen otras maneras de producir alimento otras maneras de consumir otras maneras de educarnos otras maneras de jugar hay algo más más profundo que lo terapéutico que es lo que se está excluyendo entonces creo que pasa por ahí por seguir buscando esas qué es lo que cómo converger entre tanta diversidad porque sí hay un sentimiento y una lucha común que estamos dando en diferentes lugares emiliano emiliano can you translate for me if i speak in english mary no 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 ¿Es Arturo ahí? Sí, puedes decirlo. Oh, gracias. Bueno, es una pregunta difícil, cómo mover. A transversal, holistic sense, feeling, and concept of health from the world that is dominated and shaped by medicine for illness. I, in the conference in Bangkok, what I noticed was that most people were beginning to think about the relationships between them and the community they were researching. They were beginning to talk about that we focus on sickness and not on health, that even if you take pain as an example, pain is affected by so many things to do with social relationships, to do with work, to do with home, to do with security, to do with the reflection of the language and the feelings around you, that you pick up the catastrophic feelings about problems in life, and that contributes to pain. So I have a quandary. I would like to ask other members of the panel, if we move forward in this dialogue to explore how we can build a network of people who can internalise, can live, can express in different ways what health really is, what life really is, then do we do that with those who already understand, and we already have to learn a lot from the Indigenous way of living and thinking. We have to relearn that maybe through thousands of generations. We have lost that connection. We have to relearn it. So do we just go ahead with those who understand, and how much energy do we use to convince the existing structures that shape medicine in health, which of themselves make people separate? You must separate yourself from what you study, and the English language does that, as well as many European languages. They separate you. It must be cause and effect. But I totally agree with Sandra that making visible and practising relationship in every level of this is the next step, I think, that we can all agree with. But I have a quandary as to how we go forward. Thanks, Arturo. Well, it's very difficult to understand it in another language. Well, a synthesis. It's very difficult, I mean, it's very difficult to say that it's very difficult to pass from a conception already established of a medicine or of health based on medicines or medicines, from that conception of a living, practical, dominant, to pass to a more holistic view that recognizes the role or the determinants of different types that moldean in some way or formatean, as they say, to use the same expression of the medicine occidental as a way of living, of being, of being, of being, of being, of being. How can we understand that other way that we are discussing here of accept the influence, the determination of the different forms of living, of the ways of thinking, of the ways of so not how the health is influenced by multiple aspects as they have been resaled. It's also for the health of the Earth, for the health, for the feelings, for the health emotional, mental, spiritual, etc. That, on the other hand, recognize the difficulty that exists in passing from that vision vertical of the power of the medicine occidental to a more integral, more comprehensive, more holistic. And the second is a question that I would like to all members of the panel. What would happen if we could make a effort to build a network, a network, a network, where it is possible to express all these differences, where it is possible to establish this dialogue of integration, of reflection, of sharing, of saberes. And in this network where we would recognize the importance that they have the knowledge of the people ancestral, of the indigenous people, of which we can learn much and almost know in their total. I think that we have to learn and listen much more what the indigenous peoples say, know, or know. Me parece que podría ser este un camino para iniciar primero entre los que nos identificamos y entre los que aceptamos que esas otras saludes o esas otras formas de ver la medicina, la vida, existen para ir hacia adelante, hacia nuevos entendimientos y hacia nuevas alianzas y comprensiones. eso es lo que pude capturar de la exposición de Mary. Gracias. Gracias. A ver, tenemos tres preguntas, tres comentarios más. Luis Méndez dice, mi solidaridad con la compañera que expone. hay frustración cuando vemos que se cierran los canales y las puertas para fortalecer las luchas emancipativas desde los diferentes territorios del mundo. Mar Yuri Herrera nos dice, en la actualidad nuestra comunidad está perdiendo su identidad porque ya ni se enseña las lenguas nativas y por ello se dificulta una buena intercomunicación para expresar las necesidades. Vivianita dice, soy Viviana de Argentina, formo parte de la red Jarrilla de Plantas Saludables de la Patagonia y trabajo como trabajadora social en un centro de salud. Es lindo escucharles más que una pregunta, es una reflexión como una posibilidad para aplicar en la práctica concreta o lograr que convivan estos ecosistemas como parte de un mismo cosmos de una misma madre tierra es que quienes promocionamos la salud podamos comenzar con prácticas pequeñas en nuestros pequeños espacios en nuestro cotidiano ya sea empleo barrio escuela plazas con carteles con radios abiertas con jornadas de salud para recuperar y retomar los saberes populares a través de la escucha que es tan importante tendientes al cuidado de la vida con toda la diversidad que nos caracteriza. Héctor Tenemasa nos pregunta si quiere participar vamos a abrir también a Héctor Tenemasa el micrófono enseguida en el chat tenemos otra tengo Juan Carlos acá tenemos una pregunta también de Milton Capón la pregunta ¿por qué caemos de nuevo en la salud desde la visión curativa dejando de mirarlo con enfoques y sobre los determinantes de salud en dónde se falla para siempre caer en lo curativo esa es un poco la pregunta para alguno de los panelistas que pueda responderla tal vez Hugo no sé si está Hugo que pueda dar respuesta a este comentario del doctor Milton Capón que le conocemos trabaja en temas de salud y en el sistema de atención primario y en promoción de salud la pregunta es ¿por qué caemos de nuevo en la salud desde la visión curativa dejando de mirarla con un enfoque y sobre los determinantes de salud en dónde se falla? Bueno tal vez la pregunta me permita también comentar las anteriores pienso que en un primer momento tenemos que desaprender y empezar a conocer porque muchas veces ni siquiera lo conocemos entonces tampoco podemos hablar de reconocimiento de lo que hay y ahí hay un llamado a conocer a profundizar para que podamos valorar esta otra forma de hacer salud esta otra forma de conceptualizar la salud eso como punto de partida porque también hay una lucha contra corriente permanente a que le hemos estado llamando descolonización de nuestro pensamiento de nuestro sentimiento de nuestro ser inclusive de algo tan común y tan valioso que hemos estado mencionando como por ejemplo nuestro idioma ¿verdad? por ejemplo aquí he escuchado algunas palabras que a lo mejor podríamos ir cambiando por lo menos no le llamamos lengua tratamos de decirle que es idioma y que tampoco somos nativos somos pueblos a lo mejor sean palabras ¿no? pero de alguna manera pueden ir pueden ir ayudando ¿verdad? tampoco hablamos fíjense que en mi presentación casi no hablé yo de la palabra medicina sino hablé de salud especialmente porque cuando hablamos de medicina automáticamente nos ponemos a pesar en el medicamento ¿verdad? inclusive a veces el medicamento natural ¿verdad? como alternativo entonces a lo mejor esos lenguajes los tendríamos que ir cambiando yo pienso que este movimiento puede dar para mucho puede dar para mucho especialmente tratando de valorar profundizar la salud como un elemento de identidad de los pueblos y no únicamente como una cuestión de alternativa en ese sentido entonces yo propongo siempre en esta idea de descolonizar nuestros idiomas ¿verdad? a lo mejor cuestionar un poco las palabritas impuestas disculpen que algunos no les parezca esto de impuesto esto de multiculturalidad pluriculturalidad interculturalidad ¿por qué no? porque finalmente cuando nos imponen llegamos a otras palabras de inclusión o sea fíjense que nosotros hemos estado hablando acá permanentemente de los pueblos indígenas en Guatemala o sea ¿quién debe incluir a quién? o sea nosotros no estamos pidiendo inclusión o sea ¿por qué un poder hegemónico nos tiene que incluir a nosotros? ¿verdad? ¿por qué no mejor seguimos hablando de autonomía de emancipación de convivencia de complementaridad de armonía gracias? gracias muy bueno vamos a leer también algunos de los comentarios del chat hay un comentario de Nazario Silva ¿cuál es el papel de los medios para fortalecer las culturas las tradiciones los saberes en la medicina ancestral cuando se minimiza estos saberes y se da la importancia por la medicina occidental hay un poco que a modo de respuesta hay un comentario de Jorge Quispe un comentario sobre los medios de comunicación las organizaciones comunitarias producen significados símbolos mensajes y en ese proceso van desarrollando un discurso contrahegemónico y eso es peligroso para el poder de ahí que el discurso dominante se reproduce a través de los medios de comunicación quienes lo invisibilizan o deslegitiman las prácticas de las comunidades continúa un poco en esa misma línea de reflexión Esmeralda Ramos así como existe una definición hegemónica de la salud también existe una para el ejercicio de la comunicación que se inyecta desde las universidades y que termina de envolvernos en los grandes medios de comunicación se trata de una comunicación que responda a intereses comerciales y políticos en ese sentido me pareció muy interesante la propuesta de Sandra cuando hablaba del paradigma biocéntrico y la salud de las relaciones que como comunicadores puede ser el eje transversal en la construcción de estrategias comunicacionales en las comunidades Eso es un poco el comentario No sé, Juan Carlos si tienes algún otro pregunta o mensaje Sí, yo creo que ya con esto vamos cerrando no sé si hay más preguntas alguien levantó la mano Bueno, hay saludos de parte de Perú de los compañeros de Perú también saludos de algunos amigos que están desde Bolivia también siguiendo este taller personas que nos han inscrito también de acá de Ecuador Cesario Guamán a través de Facebook nos dice nuestras formas de cuidar a la salud es volver a vivir en relaciones con la madre naturaleza donde se encuentran remedios que previene que antes que curar las enfermedades con las plantas medicinales y productos agrícolas nutritivos Entonces creo que estamos ya con esto Emiliano cerrando este foro este conversatorio hay una última una última participación que nos dice mi nombre es Geisy Martínez saludos fraternos desde El Salvador me parece muy importante aprovechar el contexto que se vive y auxiliándonos de la tecnología conformar una red por personas de todo el mundo interesados en participar apoyar y aportar integrando nuestros saberes culturales espirituales naturales convencionales y otros con el objetivo de volver a ser felices curar la madre tierra y así tener salud Emiliano Bueno creo que que ha sido muy rico el intercambio y creo que le hace honor a la calidad de las exposiciones iniciales creo también que de alguna manera logramos avanzar en esta propuesta de diálogo intercultural de visiones de salud y creo que en la idea de pensar reflexionar en torno a los enfoques de salud y de medicina y a la idea y el desafío de comunicar y de cómo hacerlo agradecer a los panelistas y agradecer a cada una y a cada uno de los participantes por esta jornada tan rica y creo que todos y cada uno y cada una de nosotros nos vamos pensando y estamos mucho más conectados con esta idea de la verdad como relación y esa relación en la cual oímos y en la cual pensamos y en la cual vamos construyendo esperanzas y energías para el gran desafío de construir un mundo mejor muchísimas gracias y nos estaremos viendo en próximas instancias Juan Carlos sí gracias Emiliano gracias a cada uno a cada una de quienes aportaron en este conversatorio tenemos unos dos últimos saludos de Verónica Horta que nos saluda desde Chile y a a la Confederación Campesina de Perú Justiniano Minaya Sosa que también forma parte de las organizaciones que están auspiciando este proceso de formación queremos agradecer al Movimiento para la Salud de los Pueblos de Latinoamérica el Movimiento Nacional de Salud Laicrimpo de Argentina la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud ASEXA de Guatemala el Foro Nacional de Salud de El Salvador la Confederación Campesina del Perú Justiniano Minaya Sosa el Foro de Salud Pública del Ecuador el Frente Nacional por la Salud de los Pueblos también de Ecuador la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino FEUNASC de Ecuador periódico Opción las revistas Rupturas las dos de Ecuador que también por cierto les agradecemos porque están realizando la transmisión de este conversatorio al Observatorio Ciudadano de la Comunicación OCC y Fundación Gama y al Colectivo ProDH el aval académico al final de todo este proceso estaremos entregando los certificados a quienes están inscritos y participando en este proceso de formación le recordamos que hay algunas tareas tienen que entrar a la plataforma cumplir las tareas que están especificadas habían dos tareas de lectura de estos documentos con cada tarea que ustedes vayan haciendo se va completando las actividades que están especificadas allí y nosotros obviamente estaremos revisando aquellas actividades para que se puede emitir el certificado al final de este proceso formativo a la gente de toda América Latina que está participando en este proceso muchísimas gracias y estaremos con ustedes en un foro-taller la siguiente semana así mismo a partir de las 10 de la mañana sin embargo internamente en la plataforma ustedes pueden seguir y hacer los trabajos y revisar las actividades que están formando parte de este proceso de formación mañana estaremos subiendo una copia de este conversatorio en nuestras redes sociales para que puedan también revisar y dar una nueva mirada siempre a veces revisando y una segunda vez encuentran nuevos elementos se entiende mejor así que muchísimas gracias gracias por su tiempo recordarles que la siguiente semana estaremos a partir de las 10 desde las 10 de la mañana hora de ecuador 9 horas en centro américa 11 horas en bolivia y venezuela y a las 12 horas de argentina brasil estaremos con el módulo 2 medicalización de la sociedad mitos y verdades sobre los antibióticos y sus usos el autoconsumo y uso de medicamentos sin prescripción y el empoderamiento popular para mejorar el uso de los medicamentos estarán también acompañándonos personas importantes panelistas que trabajan en tema de vigilancia de fortalecimiento de políticas públicas de medicamentos etc muchísimas gracias gracias a cada uno de ustedes por participar en este en este foro panel